¡Atención! Compañía, brazo extendido, puño cerrado Y chichuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, puño cerrado, de los arriba Y chichuá, 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 guá, guá ¡Atención! ¡Sí, señor! Un, dos, tres, march, un, dos, tres, march Un, dos, tres, march, un, dos, tres, march Compañía, brazo extendido, puño cerrado, de los arriba Un, dos, tres, march, un, dos, tres, march Y chichuá, chichuá, guá, guá, guá Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Y chichuá, chichuá, guá, guá, guá Chichua, 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 guau, guau Compañía, compañía Brasa extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba Hombre funcido, hombre funcido Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Chichua, 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 guau, guau Chichua, 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 guau, guau Compañía, compañía Brasa extendido, brazo extendido Cuño cerrado, dedos arriba, dedos arriba Hombre fusido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás ¡Piano pingüino! Y chuchuá, 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 guá, guá Compañía, vaso extendido, cuño cerrado, dedos arriba Hombre fusido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Piña pingüino, piña pingüino, vengo afuera